pero si miente maitro es que la abuela se la atiende con usted no hombre solo unos pollos volaron ahí miren que bonita esta milpa la milpa del maitro o de matia esta milpa maitro ah la milpa de matia bueno la hierba mora es rica rica la hierba mora rica venga para compa el regreso a la corta miren que mil pones hay ve que mil vamos a ir a trobar unos elotes ahí con maitro ah ah sandía tiene sandía no no y llegamos al sandía la que va a ir ah 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 que mil que mil pom va tiene bastante mil para matia va mire que maitro 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 en la anafra vamos a asar unos elotes o sancochado ni la puede enfocar porque peligroso viene el muchacho alegre hijo macizo ah el muchacho alegre camina mario si miren los elotes que gran mil pom miren 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 ah del palito naranjo o sea que estas calles las tenemos disponibles nosotros ahí está ni le digas eso al maitro porque se va a traer así no miren en el mundo menos cuatro manos pero miren caiga quien caiga amigas que oditas vienen al cerro pero bueno yo le digo miren me van a salir ya va a salir de una celda para otra celda qué bonitas las andillas esta está buena cómo es acá los taletes los taletes el otro es morado pero que la molesta y es verdad que no le creo le creo más a la abuela está sacando las uñas la abuela la abuela es tirata la abuela es chive ¿quién va a decir en cámara? es pasado de que no soy plebe para que bromees conmigo le va a tocar bailar que no sabe todavía le va a tocar bailar por el techo mire cómo están no, no, la abuela no baila la abuela no baila jamás que chulada ni quiera Dios ese va a ser el albaro del maitro coge el albaro del maitro sí, por que venía cinco elote no ambe, con cinco elote con cinco elote como quince elote la abuela quince elote maitro jugo de la mañana no ambe a los dos mares se le conviene quedar jajajaja está bien ah batía y él le va a quitar la tos pero hay otro ah de la pulpería ah con el año pasado estaba vendiendo también ajá espérese lleve unos 15 días ya van a ver hay tres ganas de espabilarse con una si hombre no se puede maestro usted tiene que aplanada también porque no le meten sandía el maestro allá tiene una planada bien naranjo el maestro es naranjero lichero limonero cacaero bueno ahí está mire ahí las arelotes con matías no hay más no hay más Gracias.